Muy bien, ya, ¿por qué no me presenta alguno de los nuevos cantando? ¿A quiénes vienen? Vengan por favor muchachos, ¿a dónde están? Los que van a cantar a cuánto están allá atrás, vengan, ahí viene Natalia, ahí están todos, Catalina, Carolina, Bárbara, Edmundo, ¿qué cantan? A puro dolor de Son by Fon. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento, sé que estás con alguien que no es el momento, Pero hay algo urgente que decirte hoy Yo estoy muriendo, muriendo por verte El lunes Yo estoy muriendo, muy lento y muy fuerte Acceso de la tarde Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Carino mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Las nuevas voces de rojo que compiten a partir del lunes en TVN Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tapa el sol Estoy muriendo, muriendo por verte Me soy muy agonizado Muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Carino mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Las nuevas voces que a partir del lunes compiten en rojo Fama contra fama Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Y las noches me saben A puro dolor Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Y las noches me saben Devuélveme el aire Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respeto Ahí está Parte de los nuevos Que el día lunes 10 de febrero Se van a tomar aquí El espectáculo Se van a tomar el show